Y nos vamos con más información porque Caritas ayuda afortunadamente a mucha gente y lo sigue haciendo más ahora en estos tiempos complicados en que necesitan la ayuda alimentaria, sobre todo en la Sierra Norte. La madrugada del sábado 28 de agosto salieron los primeros camiones con alimentos y artículos de limpieza recaudados por la Arquidiócesis de Puebla para ayudar a los más de 500.000 poblanos de la Sierra Norte que perdieron su patrimonio debido al paso del huracán Grace. Fueron dos camiones con tres y media toneladas de ayuda que partieron de las instalaciones del Banco de Alimentos Caritas con destino a Coetzalán y Aguacatlán, donde el apoyo en especie fue distribuido en las comunidades más alejadas y donde hay mayor necesidad. Se requiere de más solidaridad, apoyo y colaboración de los poblanos, por lo que la ciudadanía puede seguir donando alimentos no perecederos, frijol, arroz, aceite, agua embotellada, láminas, cobijas y artículos de limpieza personal. Los interesados deben acudir a la sede de Cáritas Diosesana en la calle 13 Sur número 1701 en el barrio de Santiago en un horario de las 9 a las 17 horas. También puede comunicarse al número 2222 117330. Es tiempo de ayudar, pues aún falta mucho que reconstruir en los 64 municipios afectados por la furia de la naturaleza. CC por Antarctica Films Argentina